Muy contento, muy agradecido por este reconocimiento que sin dudas motiva mis ganas de seguir escribiendo y me impulsa hacia adelante sin dudas. Esta novela es una novela dramática, un thriller, se llama El veneno de las flores. Esta novela está ambientada en San Rafael entre las décadas del 60, 70, 80 y 90 y culmina en el año 2014, así que pasamos por todas las épocas. Hablaba incluso de algunos comercios sanrafelinos famosos a lo largo de las décadas pasadas y bueno, trata de un personaje, no quiero spoilear demasiado, trata de un personaje en especial que pasa toda su vida aquí en la ciudad de San Rafael y tiene ciertos dilemas románticos que le generan determinados conflictos que lo llevan a la decisión de vivir o morir constantemente. Sí, esa sería una sinapsis simple, sin spoilear demasiado, sin contar demasiado del contenido de la obra. El libro es El veneno de las flores, mi nombre es John Milló. Se puede conseguir en cualquier librería de San Rafael, en el Anticuario o en San Rafael Libros, las dos están en la calle de Las Cuagas. Si no, puede comprarse en la página de la editorial, que es editorialdunken.com.ar y también en la feria del libro de La Rioja, que está en este momento, como estuvo en su momento en la de Rosario y estuvo también en la de Buenos Aires, que es donde se presentó.